...y la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar ...y esa tienda me queda ...que todo mi dolor me advierto no he de ahogar ...y si la ven, amigos, víganle que ha sido por su amor que en mi vida ya se fue ... ...y mi brindero no vas a la última copa ...que tal vez es la hora que estará ...oforeciendo algo que te hizo nunca ...y otra vaca feliz la besará ...es la última guarda de mi vida ...de mi vida, muchachos, quiero salvar ...que por el niño se ha ido tras la guerra ...que no supo mi amor nunca parecía ...y la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar ...y la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar ...y la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar ...que todo mi dolor me advierto no he de ahogar ...y si la ven, amigos, víganle que ha sido por su amor... ...que mi vida ya se fue ... ... ... ... ... ... Y el covaluante de una edad, donde florecen como grisillas las lindas vidas de Neralta, donde en la noche cría y serena, y otra, donde florecen como grisillas las lindas vidas de Neralta, donde florecen como grisillas las lindas vidas de Neralta de Esteban, No me quedo. Yo soy de los cantantes. No estoy nunca. Solo me quedo. Están fiel y duérmate bajo la zona que va bien. Maradales tu sollo. Maradales, tu rojo. Tirada con un noblor. En los ojos de la boca. se va de mi paz, mi amor. Nada más lindo, nada más padre, que me lloró, con robo de cor, con los puertos, de las mamades y los pilotos, de mi cabrón, de la barriada que no hay tan dañete, de mis labros de juventud. Soy de esa tarde que vive, aparte, en este siglo, de mi regolón. Soy de esa barrio, de un grande rango, yo soy el eterno de la ventana, yo soy de esa barrio, de un grande rango, con los hombres que agarran, en sus ojos abajo, para mi regolón, para mi regolón, para mi regolón, con un amor, de los hombres de un marido, la entidad que se va de mi paz y yo.